De los 37 hallazgos encontrados en la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República al manejo de los recursos de las regalías en el departamento de La Guajira, 12 corresponden al municipio de Maicao, seis de ellos por 1.928 millones de pesos, tienen presunta incidencia fiscal. Se evidenció falta de planeación, debilidades en la ejecución de los contratos y mala calidad en las obras, como ocurre con el contrato para mejorar las vías del municipio, que tiene un costo de 9.000 millones de pesos. Se pudo establecer que el diseño de pavimentos en concreto rígido de 3.000 PSI no se adecuó a la normativa técnica expedida por Envías. En su recorrido por La Guajira, el órgano de control incluyó para sus auditorías a las regalías al municipio de Barrancas, que tampoco escapó a las irregularidades. La Contraloría General detectó un hallazgo fiscal por 1.422 millones de pesos por fallas en la calidad de la obra construida. En visita técnica se observó que el pavimento presenta un deterioro significativo de la capa de rodadura y grietas, lo que afectó la estabilidad y vida útil del pavimento. Finalmente, en el municipio de Uribia, la Contraloría General estableció 10 hallazgos administrativos, dos de estos con presunta incidencia fiscal por 1.678 millones de pesos. De los 100 tanques de agua instalados por la empresa de acueducto de Uribia, ninguno tiene el suministro de agua potable, una situación crítica para sus habitantes.